Hola, muchas gracias de nuevo por acompañarnos en El Camino es la Educación, espacio informativo de los hechos noticiosos más importantes de la gobernación de Luila. Este es, desde Neiva, nuestro saludo de bienvenida. Y vamos ahora al municipio de El Pitan, en el centro del departamento de Luila, donde el gobernador Carlos Julio González Villa ha hecho importantes anuncios de obras y acciones ya en ejecución. Obras en vivienda, gasificación, productividad y otras áreas está ejecutando la gobernación de Luila en el municipio de El Pitan. Además, el gobernador de Luila anunció importantes compromisos en materia vial, una de las principales inquietudes de la comunidad. 1.290 metros de placas huellas, finalizaron la estructuración de estudios y diseños un kilómetro más. Estamos en este momento en la consultoría de la rehabilitación vital a grado. El Colegio de la Felicidad está terminando estudios y diseños. Las 200 viviendas ya están en plena ejecución. El Parque de la Vida Biosaludable inició su ejecución. Los computadores para educar, 1.360, están haciéndose la segunda entrega. La comunidad del municipio, como todos, tienen muchas necesidades y las esperanzas puestas en el gobierno departamental. Y hasta ahora podemos decir que nos están cumpliendo con lo que inicialmente el gobernador se comprometió con nosotros. Nos acaba de anunciar unos proyectos muy importantes para nuestro municipio, que van en beneficio de toda la comunidad. El tema de vías, el tema del megacolegio, el tema de placas huellas, el tema de la parte de dotación de restaurantes escolares, de transporte escolar. Esperamos hacerle seguimiento a estos importantes anuncios que ha hecho el señor gobernador. Inversiones muy importantes para el desarrollo no solo del Pital, sino del centro del departamento. Los anuncios para el Pital se dieron en el marco de la sesión descentralizada de la Asamblea Departamental. Ya hablamos de vivienda nuevamente en el municipio del Pital, donde se está desarrollando un importante proyecto de la mano de la Gobernación de El Vila y otras instituciones. La ruta de los buenos sucesos en vivienda en El Vila sigue su avance. En el municipio de El Vila se desarrolla la construcción de nuevas soluciones de vivienda. La construcción de 200 apartamentos aquí en el municipio de El Pital, de los 2.384 apartamentos que se van a construir en todo el departamento de El Vila. Las 200 viviendas están destinadas para comunidades vulnerables. Son 200 en el municipio de El Pital, donde se van a beneficiar población muy vulnerable aquí en el municipio de El Pital, como son desplazados, como son gente que están reunidos, como también personas vulnerables que tienen que reubicar el municipio de El Pital. Se trata de una importante iniciativa, producto de la gestión que lidera el Gobernador de El Vila para todo el departamento. A lo largo y ancho del departamento de El Vila vamos a construir 2.384 soluciones de vivienda que van a beneficiar a las personas más vulnerables. El proyecto es la Urbanización Torres de la Gaitana, que ejecuta el consorcio Alianza Vila II. Y allí mismo, en Guadalupe, epicentro de un evento de importancia departamental en materia de café, se brindó por parte de la comunidad y de las autoridades locales un reconocimiento al Gobernador Carlos Julio González Villa. Un emotivo homenaje tributó la comunidad y la Alcaldía del municipio de Guadalupe al Gobernador Carlos Julio González Villa y a su señor padre, Carlos Julio González Sánchez, nacido precisamente en esta tierra. El reconocimiento significó un reencuentro con mis más queridos lazos familiares, según expresó el mandatario, al agradecer el homenaje y destacar el trabajo de la alcaldesa María del Socorro Díaz Mota. La exaltación se cumplió en el marco de la segunda Feria de Café Especial y Agroempresarial en Guadalupe. Allí mismo, el Gobernador González Villa y la gestora social Miriam de González conocieron y acompañaron los variados emprendimientos y proyectos productivos que fueron presentados en la feria. Cafés especiales, productos de aseo y cosmetología elaborados con frutos de la región, artesanías y otros elementos hicieron parte de la feria que organizó la Alcaldía de Guadalupe con el apoyo del Comité de Cafeteros de Luila y el SENA. Como siempre, gracias por acompañarnos en El Camino es la Educación. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!